Andan aquí iniciamos en la cabina amigos nuestros Lo que bailamos en el peñón de los baños Lo que vamos a poner allá en Texcoco Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Escucha mi ritmo! Pega para el famoso Pato Gustavo Benvingo, Papi y Sucho Charlie Charlie El famoso Monty DJ Albert en los controles Sabor Pega para Jorge Rocha Y su esposa María Luisa Para Pame Jorge Junior Toda la gente de El Ciroc Adictos y aferrados Venga los órganos Venga los organitos Sabroso Venga para la gente de Calconteno Veracruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La gente se llama Pabrame Toba para el video Gracias. 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 Gracias.